¡Atención! ¡Pas cuatro! ¡Nos ponemos de cuatro a cuatro! ¡Rota a la izquierda! ¡Rota a la derecha! ¡Rota a la derecha! ¡Molino a la derecha! ¡Cambio de mano! ¡Suite con alguien nuevo! ¡Vuelta a vuelta! ¡Suite con mi compañero! ¡Elecwah! ¡Cang 그러za! ¡Gracias nosotros! ¡Elecwah! ¡Elecola! ¡Elecwah! ¡Elecwah! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Arriba a la derecha! Bolido muy de derecha Bolido mal en tierra Soy con alguien nuevo Soy con tu compañero ¡Suscríbete al canal!